¡Estoy descansando! 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 ¡Suscríbete! 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 el tercer gran fondo internacional Castelo de Vida y Valencia de Alcantara y el tercer gran fondo internacional y el tercer gran fondo internacional Castelo de Vida Excelente y marido de la Ciencia de Alcantara Gracias 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 Los primeros planes La bolsa de pan 528 era el otro Sí, el anterior ¿Qué tal? Vamos, primitivos ¿Qué pasa? ¿Por qué no les metes el dolme en dentro? Muy bien, muy bien Cuidado que se puede... ¿No quieres agua? ¿No quieres agua? Vepa, ¿qué estáis ahí? Vale, vale, vale lo que hay dentro. Ahí viene otro. Otro viene. Oye, mira, ahí atrás hay cerveza, sí. Mira, ahí atrás hay cerveza. Uy, perdón. Allí atrás. Muy bien. Gracias. Gracias. Déjame irte un rato. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Viene Juan Carlitos por hoy. Ya viene. Llegando. Vamos a llegar. Primero, segundo. Le estoy diciendo. ¡Vamos! ¡Viene otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, tira! Yo creo que es mejor. Marcelino, pon Marcelino y Hidero. ¡Muy bien, Marcelino y Hidero! ¡Muy bien, Marcelino y Hidero! ¡Muchas gracias a ambos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal los resultados? ¡A pesar de todos! ¡Siempre le dirá! Tranquilo. ¡El sal, el sal, el número! ¡Hola, ya! ¡Hola! Tranquilo, ya se terminó, coge el agua, coge el agua. Ten cuidado que hay una cosa de cerámica ahí ¡Tranquilo! ¡Anda, Juan, Juan! No te quedes bloqueado Bueno, estamos hasta bien, ¿eh? Déjalo. Venga, tira, no te pares, no te pares. Toma, toma la bolsa, muy bien. Aunque no iba a pagar y por poco ganas, ¿eh? Que casi no va. Decidimos venir juntos, tío. Veníamos un tiempo de mucho, dándonos caña a nosotros, ¿sabes? Me dio la mano en la puerta, entramos juntos. Aplausos. 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 Venga, venga, venga. Mando adelante a la mano. Venga, por favor, después. Ahora no. Toma. Duro, ¿no? Por favor, si yo el para delante, no se les va a ir al acuario. A punto de darme algo. ¿Qué tal, bien? Gracias. Gracias.